Durante el miércoles 12 de junio, de nueva cuenta, la lista de linchamientos en Puebla volvió a sumar. Esto luego de que en la Junta Auxiliar de Santa María Tianguistenco, perteneciente al municipio de Huejotzingo, pobladores le quitaran la vida a un hombre de un disparo en la cabeza para después prenderle fuego a su vehículo, debido a que lo señalaron como partícipe del secuestro de una maestra de telesecundaria de su comunidad. La muerte de este presunto criminal, de quien aún no se tiene mayor información, fue el cierre de una movilización ciudadana y policíaca que incluso atrajo la atención de elementos de la policía estatal que buscaban con helicóptero a la maestra Guadalupe y a sus captores, mismos que aparentemente la interceptaron cuando se trasladaba hacia la telesecundaria José Vasconcelos a bordo de su camioneta tipo Tiwán, en la cual junto a una unidad tipo Bitle, la sustrajeron de la comunidad en cuestión por motivos aún desconocidos. Habitantes de las comunidades de Tianguistenco, Santa María Nepopualco, Santa María Atexcac y San Diego Buenavista se sumaron a la búsqueda con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y tras la captura y linchamiento del supuesto cómplice, se informó que el resto de involucrados huyeron de la zona, por lo que las autoridades ministeriales ahora investigan lo ocurrido tanto en el secuestro de esta maestra como en el homicidio tumultuario realizado por los habitantes de Huejotzingo. Es importante señalar que durante un recorrido en el área, constatamos que pasadas las 16 horas del día, la calma había vuelto a las comunidades en cuestión. No obstante, a decir de algunos ciudadanos, la preocupación ahora es latente para saber cómo actuará la Fiscalía General del Estado a través de esta investigación, si habrá pobladores detenidos o procesados e incluso enviados tras las rejas tras este homicidio. Por lo cual, ante el temor de las repercusiones, ahora han decidido que no quieren ser grabados ni salir ante las cámaras para dar su versión de los hechos. Lo que sí, es que envían un fuerte mensaje a las autoridades y refieren que la seguridad es parte de su trabajo y aseguran estar cansados de solapar cada una de las deficiencias que existen en sus comunidades dentro de Huejotzingo. Para Televir Puebla, Jesús Zavala.